¿Cómo estamos? Bien. Bien, qué gusto saludarlos. Me presento, soy Luis Nava, soy el presidente municipal. Este es uno de los programas más importantes, el del transporte escolar, porque este programa busca apoyarlos a ustedes como estudiantes, pero también apoyar la economía de las familias. Pero además, queremos aprovechar estos trayectos a las escuelas con un programa que es ahora La Cultura en la Ruta. Ya vamos a traer más libros para que ustedes los puedan leer y que puedan aprovechar el trayecto. Vamos a traer una biblioteca ambulante en el camión. Son ustedes los únicos en todo el país que tienen una biblioteca en su transporte público. ¿Sí les gusta que les lean cuentos en el trayecto? Sí. ¿Sí? Va. Entonces, más libros vamos a tener este año para que los disfruten, para que se diviertan y para que encuentren muchas aventuras en los libros. Que eso es lo que nos traen. Y pues muchas gracias, jefe, por hacer esto posible. Saludos a sus papás, a sus mamás y les deseo lo mejor para este año. ¡Echarle muchas ganas, jóvenes!